De hecho su cerebro está, tiene una plasticidad distinta hoy por hoy por toda esta, por este boom de las tecnologías, por este boom de tanto, de todos los efectos que tiene todas estas tecnologías digitales, etc. Por otro lado está que los nativos quieren la información hiperenlazada. Y bueno, me pregunto cómo no, si la web es con lo que naciste y creciste y al final, pues es un sistema constituido realmente por hiperenlaces. En cambio, nosotros los inmigrantes digitales, pues queremos accesar la información o que accesen la información de forma lineal, lógica, secuencial. Por otro lado, el nativo digital, pues obviamente les es necesario trabajar en colaboración. Y nosotros los inmigrantes digitales, y hablo de los instructores, pues casi siempre lo que queremos es que trabajen de forma individual. Muchas veces, en realidad, es porque no creemos fiable el poder evaluar el trabajo final del equipo. No, más bien, no por no saber evaluar el trabajo final del equipo, sino más bien por no poder evaluar la aportación de cada integrante. Porque en realidad hay veces que en los equipos de trabajo, pues siempre hay uno que trabaja todo y los demás, pues ahí la llevan, ¿no? También está, los nativos digitales quieren, pues obviamente el aprendizaje just in time, ¿no? Aquello que aprendes y que es inmediato relevante, aplicable, divertido. Y por otro lado, nosotros los instructores inmigrantes digitales, pues enseñamos a lo mejor un montón de paja, ¿no? Porque no vaya a ser que por si acaso lo necesite, ¿no? En algún momento. Y también, pues, prefiero seguir paso a paso el plan de estudios, pero hago más, muchas aguas, porque el plan de estudios, pero sobre todo los contenidos, deben estarse actualizando. Y no solo cada año o cada final de cuatrimestre, a veces cada semana, porque el mundo, pues, sigue girando y debemos proveer a los alumnos, obviamente, de contenidos y experiencias significativas, más bien que les sean significativas y contextualizadas. Muy importante, el nativo digital necesita retroalimentación instantánea. De ahí, tiene su gran debilidad, la verdad, porque la evaluación, el proceso de evaluación, pues se difumina mucho, ¿no? Y, pues, esto los inmigrantes digitales, la verdad, es que no lo, no, no, los instructores inmigrantes digitales no lo, no lo captan muy bien todavía. Y, pues, siguen tratando de dar la retroalimentación, pues, como que forma diferida y espaciada. Por otro lado, los nativos digitales, pues, tienen nuevas formas y contextos para, para solucionar, para socializar, ¿no? Están las redes sociales, los blogs, los wikis. Y, pues, los inmigrantes digitales asumen que los estudiantes siguen siendo los mismos y que siguen socializando casi, casi de forma perecencial. Y, bueno, pues, la nueva forma de producir e innovar de los nativos digitales, pues, es con software y herramientas que utilizan y que, pues, están realmente creadas para que sean muy intuitivas. Muy intuitivas para el usuario y, pues, les es fácil, le pican, ¿no?, a error y a cierto y se van haciendo, pues, expertos. Y, por otro lado, los inmigrantes digitales, los instructores inmigrantes digitales, pues, asumimos que las metodologías no han cambiado y que todo debe seguir de dicha forma porque, pues, así nos ha funcionado, ¿no? Y, a veces, por entregables, pedimos un montón de documentos Word y Excel. Y, bueno, pues, creo que hay otros formatos donde se puede evaluar otras habilidades, otros intereses. Y, bueno, también ese es un problema porque no muchos de estos instructores saben crear rúbricas, que son los puntos y los porcentajes que se le dará a cada punto en específico, perdón, de la evaluación. Entonces, sí, sí creo que es más el miedo al que no quisieran, a veces. También los nativos digitales, pues, obviamente prefieren la evaluación por aplicación de lo aprendido. Porque ellos les da sentido, les da sentido a lo que están aprendiendo y, obviamente, los motivan a seguir aprendiendo. Porque si no encuentran el sentido, pues, se nos desmotivan, se nos frustran y dicen, bueno, pues, ¿sabes qué? Muchas gracias, aquí se ven. Y, al contrario, aquí los instructores, pues, casi siempre es el examen, ¿no? Y yo creo que lo que debemos empezar a hacer es, bueno, pues, obviamente ya hay muchos que empiezan con evaluación de proyectos. Pero, de todas maneras, creo que hay que ir reforzando también, no solamente el proyecto, sino los tipos de entregables, cómo pueden entregar, qué medios tienen. Porque no solamente se les reforzará el aprendizaje significativo puntualizado, sino que también otras habilidades. Pero, bueno, pues, aquí lo difícil, obviamente, es cómo empezar. Cómo empezar a crear sinergia en los esfuerzos de ambas generaciones. Pues, hoy, el que quiere subsistir en este mundo digital, en cualquier ámbito profesional, pues, tiene que adaptarse a los cambios de manera positiva. Y, sobre todo, pues, esto demanda innovación. Idear nuevas formas. Por un lado, desde la perspectiva de los educadores, obviamente, creo que debemos, de saber que tenemos retos que debemos descubrir. Debemos tomar en cuenta los retos a los que se están enfrentando esta nueva generación. Las instituciones educativas, junto con nosotros, los educadores, insistimos en seguir preparando a los estudiantes para ser empleados. Y, las más de las veces, para ser empleados de grandes compañías. O sea, de renombre. Pero, si tomamos en cuenta, en la realidad, que son más o menos de seis meses a un año, que un egresado tarde en encontrar el primer trabajo, deberíamos de llegar a la conclusión que el mercado laboral, pues, sí que está en crisis, pero sobre todo que el mercado laboral ha cambiado. Y, hoy, nuestra preocupación debe seguir siendo que, pues, obviamente, los estudiantes no deserten y que aumenten los egresados. Pero, también, crear emprendedores que impacten el mercado laboral, pudiéndose, obviamente, insertar dentro de este, en una empresa, o de forma autónoma, porque, bueno, pues, de forma autónoma, también pueden ofrecer sus propios servicios profesionales. Y, debemos asimilar que, si queremos tener a los educados motivados, pues, yo creo que, ahora, también, nuestro papel es ser mentores y promotores de estos para ir incorporando en ellos algo bien importante. Y, es, pues, el desarrollo de esa confianza, de su actuación autónoma y la generación de una marca personal. Ese, yo creo que es un punto que es importantísimo. Y, la idea, bueno, pues, a través de ellos desarrollar en ellos experiencia. Para entender un poquito más sobre ello, creo que también sería bueno que viéramos el siguiente video. Y, si me hacen favor de transmitirlo, se los agradecería. Bueno, pues, marca personal, o también llamado personal branding, es un concepto que surge como una técnica, para la búsqueda de trabajo, y que encierra el desarrollo personal, que consiste en considerarse a uno mismo una marca. La marca personal implica la mejora personal, y que encierra el desarrollo personal, que consiste en considerarse a uno mismo una marca. La marca personal implica la mejora personal, la cual solo se realiza a través de la actividad y proactividad propia. Y también, a través del impacto que te hace. Hoy, lo más importante es tu exposición al mundo, pues, a través de las tecnologías de la información y comunicación, como son los medios digitales, las redes sociales, tienes una ventana abierta. Está en ti, y solo en ti el exponer lo que eres, lo que vales, con lo que contribuyes y aportas. Para ello, debes encontrarte ubicado en el ambiente y sitio clave, en el mundo real, en tu escuela, en tu trabajo, en el gimnasio, y por qué no, hasta en el supermercado. En el ser, mi hacer. ¿Quién es mi audiencia o target? Porque acuérdate que bien dicen que nadie es monedita de oro para agradarle a todo el mundo. Hoy, lo más importante es tu exposición al mundo, pues, a través de las tecnologías de la información, redes sociales, como Facebook o Twitter, o formando parte de una comunidad de práctica virtual, enfocada en tu área de expertise. Lo que tienes que tener muy presente es la de una comunidad de práctica virtual. Lo que tienes que tener muy... Un ejemplo concreto de ello son las redes sociales. Una cosa es tener en Facebook una cuenta personal, leer y comentar sobre lo que otros hacen, y otra muy grande, interrelacionándote, exponiendo tus ideas, tus creaciones, tus propuestas, utilizando cualquier red social, creando un blog, una página, un sitio. No importa el medio, solo alza tu voz, pues, bien dicen por ahí, que el que no habla, ni Dios lo oye. Ten en cuenta que la marca personal no es improvisada, es planificada. Realiza un plan preguntándote qué vas a hacer para conseguir lo que te propones. ¿Cómo planeas presentarte ante los demás? ¿Qué imagen quieres dar? ¿Y cuándo? La marca personal es creada por ti mismo en primer lugar, pero también lo es por los demás. Aunque no te aconsejo que les dejes el trabajo completo a ellos, pues puedes llegar a convertirte en una marca blanca, en una marca genérica. Necesitas demostrar qué te distingue en dos dimensiones. En el ser, contemplando tu imagen física, tu actitud ante la vida, tus valores. Y en el hacer, en cómo creas, en cómo propones, diseñas, analizas, expones, comunicas. El éxito no es solo de las personas brillantes o de millonarios. El éxito es para gente normal, haciendo cosas comunes y corrientes. Pero eso sí, de forma excepcional. Todos somos capaces de hacer lo que nos proponemos si unimos y activamos nuestra voluntad y esfuerzo. No puedes, y ni debes, dejar tus ilusiones, tu perspectiva de vida y tu éxito en manos de lo que el mercado laboral te ofrece hoy. No puedes vivir tus días tratando de ser empleado de empresas multinacionales o globales. En esta realidad en la que vivimos, tú eres el dueño de tu propia empresa, en la cual ofreces tus servicios profesionales. Pregúntate, ¿qué sabes hacer con excelencia? ¿En qué eres experto? ¿Qué te motiva? Hoy, así como existe el concepto de multitasking debido al avance de las tecnologías de la información y comunicación, hoy el mercado laboral se encuentra estructurado de una forma muy diferente. Y con ello surge lo que yo denomino plurilaboralismo. Es decir, una persona provee de sus servicios profesionales a distintas empresas. Y estas no son, ni tienen que ser, de las grandes ligas. El enfoque son las pymes. Por ello, te propongo no venderte como un sabelotodo. Pues eso te llevará a tener la imagen de una marca blanca o genérica. Véndete como alguien que propone soluciones concretas a problemas concretos. Anticípate a cualquier inconveniente. Pregunta, pregunta y pregunta. Y aprende a negociar. El foro no importa, las oportunidades están en todos lados. Tan presente que no existe el currículum perfecto. Pero cuando redactes el tuyo, no lo diseñes como un documento histórico. Haz de tu currículum una oferta singular de servicios, donde expliques qué te distingue, cuál es tu experiencia, qué has aprendido a través de esta y qué han cambiado tus errores y aciertos. Crea un currículum que sea tu espacio publicitario y que hable también de tus planes a futuro. Pero sobre todo empieza ahora. Deja huella y crea tu marca personal. Y acuérdate que siempre es mejor tomar decisiones informadas. Hasta pronto. Después de ver el video me pregunto, ¿Qué reclutador o cazador de talento no pide experiencia? Bueno, y es que el estudiante también a su vez preguntará experiencia como y en qué si estoy estudiando, ¿no? Es ahí donde viene yo creo que el apoyo de nosotros los educadores. Porque debemos de encauzar sus habilidades y, bueno, las distintas competencias hacia un área, pues, de expertise o en que sean expertos. Y hacer, obviamente, su talento ser comprobado ante la práctica, ante la experiencia, ante la aplicación en ámbitos reales. Y, bueno, ¿y qué mejor forma que promover el desarrollo de su marca personal, obviamente, a través de los medios digitales? Que, obviamente, es parte de su contexto, del que viven todos los días. Además, yo creo que es importante, pues, desarrollar las competencias y habilidades de hoy. Pero, antes de comentar un poco sobre ellas, quisiera dejar una pregunta al aire, si es posible. Y, para que ustedes me digan, si ustedes creen que estas habilidades, eso lo podríamos ver al final, si ustedes creen que estas habilidades son exclusivas de este siglo, o estas ya existían, pero se han actualizado. ¿Ok? Bueno, pues, estas habilidades son las habilidades analíticas, en primer lugar. Bueno, como sabemos, pues, nos permiten analizar situaciones complejas y desarrollar soluciones viables. Está dentro de ellas, bueno, la solución de problemas. Y respecto a este punto, quisiera, como decir, que muchos hablamos del aprendizaje basado en problemas. Y, bueno, es una metodología muy buena. Pero, ¿cuántas veces nos han enseñado como estudiantes y hemos enseñado como educadores a solucionar un problema, pero a través de un caso pre-hecho o ya estudiado? Y, en realidad, lo cierto es que hoy necesitamos personas que encuentren problemas a solucionar, que sean solucionables. Es decir, no importa qué tan grande o qué tan chico sea el problema o la necesidad de resolver, lo importante es que sea viable. Así creo que el ir fomentando el desarrollo de este tipo de detectores de problemas, vamos a ponerles así, pues, yo creo que las habilidades analíticas se desarrollan casi por ende, ¿no? Como es el análisis de la situación, el pensamiento crítico. Claro que respecto también a esta habilidad, quisiera decir que muchísimas de las veces, como educadores también, no las fomentamos de forma correcta. Por ejemplo, ¿cuántas veces no nos hemos convertido en chefs gourmet sobre recetas de alta cocina para evitar el error? Que muchísimas veces lo mezclamos y lo confundimos. Uno, con el fracaso. Dos, con la pérdida. Tres, con el resultado de una experiencia de aprendizaje no superada. Simplemente no superaste la prueba. Y, en realidad, lo que debemos empezar a pensar, y yo creo que sobre todo creer, es que errar es ganar experiencia. Y, muchas de las veces, nos lleva a una retroalimentación casi instantánea. Así que, bueno, pues, también viene la toma de decisiones, el saber investigar, más en estos medios que tenemos, bueno, pues, tanta información. Y viene las habilidades de cómo ejecutar, obviamente, que es, pues, el saber orientar nuestras acciones hacia ciertas metas, por supuesto que dentro de ellas, pues, está la atención detallada, el tener iniciativa y autodirección, el estar enfocados a metas. Y, bueno, yo creo que dentro de estas que vemos, el fin es que sea uno multitareas, pero, obviamente, sabiendo priorizar, organizar y manejar, pues, los recursos que se tengan, sean los económicos, como el tiempo, obviamente, para llegar a metas planteadas, pero también para saber entregar a tiempo. Eso es, yo creo que algo bien importante y dice mucho de nosotros. Las habilidades interpersonales. Estas, bueno, pues, obviamente, nos apoyan y nos ayudan a permitir relaciones y vincularnos de forma efectiva. Y hoy estamos en un mundo donde muchos equipos de trabajo son conformados por personas de distintas especialidades y culturas. Y para ello, pues, las habilidades de comunicación, de empatía y de colaboración son imprescindibles, pero sobre todo es saber manejar el conflicto. Y ese es otro aspecto que yo creo que los educadores, y hablo también hasta de los papás, tendremos que enseñar que el evitar el conflicto es manejar el conflicto. Y no, la realidad es que manejar el conflicto es enfrentar el conflicto. Y el conflicto no desaparece dejando de expresar lo que uno piensa o necesita, o diciendo que sí a todo, o pensando que el que alza la voz más fuerte resolverá el conflicto, o aumenta el valor de sus argumentos, en realidad el manejo del conflicto se da compartiendo soluciones, negociando soluciones. Obviamente esto nos lleva, bueno, pues, a la responsabilidad, el liderazgo, el desarrollo de propuestas. Y bueno, una de las habilidades yo creo que de hoy son las habilidades de procesamiento de la información. Y yo creo que es lo más de hoy, porque las permiten la búsqueda, la selección, la evaluación y la organización, pues, de forma eficiente. Hoy nos encontramos los seres humanos creando y almacenando información constantemente, y en cantidades, bueno, astronómicas, ¿no? Yo creo que por ello la alfabetización en el manejo de la información se vuelve una habilidad muy importante a desarrollar. Porque por lo general, la pregunta que hacemos es, ¿qué información es que se debe de analizar? Y sin embargo, el cuestionamiento debería estar enfocado hacia qué problema necesidad se está tratando de resolver, para así, pues, ir seleccionando, analizando, evaluando y organizando la información. Por otro lado, está la alfabetización en medios, que es bueno, pues, para poder crear y exponer nuestros contenidos, y estos, pues, obviamente, tengan impacto y visibilidad. La alfabetización también digital, en cómo utilizar los medios digitales, cómo crear y recrear contenidos, pero algo muy importante, respetando los derechos de autoría. Eso no implica que no tomemos, si nos agrada el pensamiento de otros, o la forma en que lo expusieron, etc. Y que hagamos una mezcla de ello y podamos hacer nuestro propio producto. Nada más que hay que dar crédito. Ahora, ¿cómo saberse conducir también en foros de discusión, en redes sociales, en aulas, en salas de conferencias virtuales, lo que le llaman el net etiquette o la etiqueta de la red, no? Muchos de los jóvenes utilizan las redes sociales, efectivamente, para socializar, pero a veces de forma no tan, pues, no tan apropiada. O sea, yo sé que existe la libre expresión y todo lo demás, pero no creo que tengamos que contar o exponer nuestras cosas íntimas al mundo, porque, bueno, pues, todo esto se distribuye en la red. Y créeme que no te ayuda en tu marca personal. Y, bueno, pues, solamente hay que saber bien y pensar bien cuál es la imagen que queremos dar, ¿no? La alfabetización en documentación. Es saber documentar, archivar todo proceso y proyecto. Por ejemplo, ustedes que están perfeccionando sus habilidades computacionales, desarrollando aplicaciones o software, saben que el organizar y documentar cada avance o cada mejora, pues, es vital. Por otro lado, también está la gestión del conocimiento, que esto se da mucho en las organizaciones, y es, bueno, pues, identificar y recabar y organizar el conocimiento que ya existe en esta organización, y, pues, obviamente, identificar áreas en las que, pues, pueden innovar, ¿no? Las formas de aterrizar sus procesos, etcétera. Obviamente, también viene con ello pegado la integración de la tecnología, ¿no? El saber, obviamente, usar estas tecnologías que están disponibles, pues, en forma eficiente y para facilitar y alcanzar los objetivos que se tiene uno planteado. Bueno, muy importante la adaptabilidad al cambio. Yo creo que una de las cosas más importantes es, pues, haberse adaptado de la mejor manera, y ello, pues, obviamente implica flexibilidad. Y, bueno, pues, también creatividad en la generación de ideas e innovación en cuanto, pues, a las distintas formas de implementar esas ideas, ¿no? Y, bueno, pues, también les quisiera compartir tanto a los jóvenes como a los no tan jóvenes que nos acompañan hoy. Y, bueno, bueno. Sí, bueno. Sí, bueno. Bueno. Ok. Perfecto. Bueno, pues, aquí sí quisiera compartir con ustedes, los jóvenes y también los que no son tan jóvenes que nos acompañan hoy. Dos ejemplos de los que para mí sería crear marca personal. Y yo creo que conlleva el desarrollo de estas habilidades organizacionales que acabo de mencionar. Y, bueno, pues, les platicaré de dos propuestas diferentes que son equipos de trabajo multidisciplinarios y compuestos por muchachos jóvenes mexicanos y que vienen de conceptos de educación superior distinta, porque unos pertenecen, pues, a la universidad pública y otros a la privada. Pero ambos proyectos se encuentran creando su marca personal y desarrollando experiencia, pues, a través de los medios, ¿no? Por un lado, se encuentra el proyecto llamado Los Investigadores TV. Yo no sé si sepan ustedes de ellos, pero se encuentran creando marca en la idea de la vanguardia vanguardia de la televisión por internet. Y ellos son creativos y comunicólogos. Y en una forma muy distintiva, la verdad, y excepcional, entrevistan a locutores y personalidades del doble. Entonces, investigan, crean toda una narrativa digital, la verdad, increíble, que te llevan, te transportan donde ellos quieren. Y muchos de ellos son, o más bien, plurilaloporan, es decir, tienen varios proyectos a la vez, ofrecen sus servicios profesionales a varias empresas. Y, bueno, la verdad es que su pasión por lo que hacen, su sentido de colaboración y su flexibilidad, pues, han hecho que se coordinen en sus tiempos para desarrollar este proyecto. Y yo creo que tienen una excelente tarjeta de presentación, que es la calidad de su propio trabajo, y su creatividad e innovación. Pero, sobre todo, también creatividad e innovación, porque quiero comentarles que tienen muy poco presupuesto, más bien nada, porque pues cada quien pone las tecnologías que tienen en casa, y no cuentan con patrocinios. Y, sin embargo, han podido ir pactando en tus medios, y a lo regrado de reputación, y esto, pues, les han visto otras oportunidades laborales, ¿no? Y para su parte, la verdad, que les caracteriza una sencillez increíble. Y, bueno, por otro lado, se encuentra el proyecto Yo Propongo, el cual es una plataforma ciudadana que utiliza el crowdsourcing para recolectar ideas y proponer al gobierno, tanto federal, estatal, como municipal, soluciones a problemas que aquejan a los ciudadanos de las diferentes ciudades de nuestro país, ¿no? Y su propuesta, pues, realmente cada vez es más conocida, y va ganando día a día mayor autoridad, porque utilizan, por ejemplo, las redes sociales como fuentes de propuestas, o sea, por un Twitter o por donde sea, pues tú propones, ¿no? Puedes mandarles un video, o, este, lo que tú quieras, por palabra, por podcast, por lo que quieras, de hecho, nada más un texto rápido por Twitter. Y entonces, por la metodología que utilizan, es necesario que sumen talentos en distintas áreas, y bueno, ya que estamos aquí en Telmex, donde el interés por el talento, y la tecnología, y la innovación, son palpables, les comento que este proyecto, pues lo que están tratando es de generar y desarrollar aplicaciones que hagan mucho más inclusiva la participación de las personas, que no cuentan con tecnologías digitales, y también, obviamente, de aplicaciones que favorezcan, pues, sobre todo las analíticas, ¿no? Entonces, pues, en resumidas cuentas, la verdad es que estos proyectos, los traje, porque para mí son un ejemplo de que, pues, la experiencia hace la diferencia, y de que si crees en tu idea, en tu proyecto, y te apasiona lo que hace, si eres emprendedor y conformas un equipo de trabajo multidisciplinario, donde, pues, unos creen los contenidos y otros salgan a vender, yo creo que es factible que la propuesta ganará progresivamente un lugar, y usted es autoridad, porque, bueno, pues, al final de cuentas, creo que estamos en un mundo donde tenemos que tener visibilidad, y debemos empezar a volvernos expertos en algo. Pasando a otra cosa, bueno, me encantaría también retomar la cuestión educativa, las tendencias, pues, todo lo que es la utilización de la tecnología, en realidad, pues, todo se va a la cuestión de la movilidad, ¿no? Porque las personas, pues, esperan trabajar, aprender y estudiar cuando quieran, desde donde quieran. Y, obviamente, pues, la nube, ¿no? ha dado la posibilidad de acceder a la información, pues, desde cualquier sitio. Y, por otro lado, está la colaboración, que es una de las competencias que son más valoradas hoy en día. Y, pues, el reto de nosotros, los instructores, es crear dinámicas de colaboración significativas, para que, obviamente, pues, se fomente y utilizar la colaboración, y, obviamente, sepan utilizar herramientas tecnológicas que, pues, faciliten esta colaboración. También, bueno, la inclusión de modelos de aprendizaje, pues, híbridos, en línea, donde el foco, pues, es el aprendizaje, Justin, me, just for you. Pero que, pues, también fomentan modelos colaborativos, como les platicaba, y que, pues, doten de las habilidades digitales necesarias a los alumnos. Por otro lado, también, es importantísimo que el aprendizaje sea activo, que el estudiante, que solo también es su conocimiento, y que se base, pues, en problemas, en retos y en metas. El reto de nosotros es diseñar metodologías instruccionales que, pues, generen experiencias de aprendizaje que les sean significativas, y que, sobre todo, promocen la retención y la aplicación de los contextos. Porque, para mí, una cosa es que yo conozco y otra cosa es que yo entiendo. Y yo creo que el entendimiento de algo se da por medio de la aplicación. Y, bueno, pues, van construyendo, obviamente, poco a poco sus ideas y van fomentando su creatividad y su innovación. Todo esto, todo este aprendizaje a través de problemas, de retos, de metas. Ahora, cuando pensamos en las posibilidades de implementar una nueva tecnología, sí que debemos de considerar los retos y las dificultades que vienen con ello. Porque, pues, en realidad, en primer lugar, están los retos que nos da la infraestructura, ¿no?, con la que contamos. Y creo que Paco Fernández, hace rato, en la mañana, perdón, a mediodía, comentó en su conferencia, que, por ejemplo, es 10, se encuentra situada en una zona donde hay un solo proveedor de servicios de Internet y es una escuela que necesita de dichos servicios para laborar y ofrecer su oferta. Entonces, sí que es importantísima, obviamente, pues, saber la infraestructura con la que contamos, la disponibilidad del presupuesto, también, bueno, pues, saber que hay procesos y prácticas que tenemos y que debemos de modificar para la buena utilización de esa tecnología. Obviamente, hay que fomentar el alfabetismo digital en cuanto al buen uso de los medios. Y, bueno, pues, algo bien importante, los criterios de evaluación deben ser ampliados. ¿Por qué no tomar en cuenta, por ejemplo, los retuits que tiene, pues, un estudiante al hablar sobre algo en que él es experto? Los comentarios, la retroalimentación en una página de Facebook, la mención o incluso, o inclusión, perdón, en blogs influyentes, porque, pues, no sé, hasta el hecho, vamos a poner así, el pasar de un nivel a otro en un juego. O sea, esto realmente no es comprendido por educadores, pero al final esto es parte de innovar en la utilización de los medios digitales. Y creo que complementaría una de las más importantes misiones que los educativos tenemos y que he mencionado constantemente en esta conferencia y es el fomentar y promover la acción pues de una marca personal. ¿Sí? También quería, bueno, quisiera compartir con ustedes un poquito las tendencias en tecnología educativa en estos próximos cinco años. y, bueno, pues, están las tecnologías de las aplicaciones, la utilización de tabletas, obviamente, la logificación de la enseñanza, las analíticas y, pues, la computación basada en el gesto que, bueno, están los juegos ya Kinect, el Kinect y el Wii, ¿verdad? que vienen a revolucionar toda una experiencia y el Internet de las cosas que, bueno, pues, es un poquito los sensores que ya tienen un IP y que, bueno, podrán ayudar en la seguridad de las cosas, podemos saber dónde están localizadas, bajo temperaturas, etcétera. Podremos acceder a las cosas desde distintas localidades, ¿no? Y, bueno, pues, en realidad, lo único que espero es que dejemos de pensar en términos de limitaciones, tenemos aquí una plastiquina, no tiene forma, pero empecemos a pensar en términos de posibilidades, porque sé que el éxito es para todos. Muchas gracias, es todo. Gracias. Si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Perdí mi alumno, se las puede responder al momento. Ok. Gracias. Gracias. Gracias.